¿Vienes a comer donde abuelita? Primo, ¿no sabes que tratándote con Nexium 24 horas te proteges contra la acidez frecuente para aliviarte todo el día y toda la noche? Tienes razón. Con Nexium 24 horas puedo saborear cada momento. ¿Vienes a comer donde abuelita? Primo, ¿no sabes que tratándote con Nexium 24 horas te proteges contra la acidez frecuente para aliviarte todo el día y toda la noche? Tienes razón. Con Nexium 24 horas puedo saborear cada momento.